¿Qué onda Granvilleanos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer Ok Granvilleanos, antes de que inicie el video, acuérdense que estoy haciendo el sorteo de una consola de Xbox Series X, baby, yeah El sorteo es Internacional Granvilleanos, cuando llegue los 110 mil es cuando va a anunciar el ganador Lo único que tiene que ser es seguirme en todas mis redes sociales, me pueden encontrar como Majestad Bowser Y también mi nuevo canal de YouTube llamado Mentor Bowser Entonces bueno, vamos a hablar sobre mi opinión de multiplayer del videojuego llamado Call of Duty Vanguard Que ya saben que yo amo los Call of Duty De hecho, siempre los critican, siempre dicen que cada uno se vende menos que el otro Y nada que ver, el Gold War vendió más de 20 millones de unidades en todas las consolas Que vienen siendo las de Xbox, Playstation, PC Entonces, este, supuestamente este es el que menos ha vendido Supuestamente este año es cuando ya iba a morir Call of Duty Porque se iba a lanzar el Battlefield 2042, o algo así se llama Un juego que también super mega fracasó Está injugable, roto Entonces, cuando se viene de Call of Duty, amigos, especialmente el multijugador No hay juegos que lo rivalen No hay otro juego de guerra Ni Battlefield, el Battlefield es el único que le queda, que se le acerca Pero ya sabemos que Battlefield nunca ha podido quitarle el trono a un Call of Duty Entonces, ahora hablamos de Vanguard Vanguard es un juegazo, primero que todo Para mí, al menos, obviamente, esta es mi opinión No quiere decir que tenga una razón Cada persona es diferente Pero ahorita lo voy a decir Este Call of Duty me encanta Lo amo Es una de mis más grandes adicciones ahorita Aparte del Halo Infinite Está super bien hecho De hecho, Call of Duty ha estado rompiéndola Desde que se lanzó el Call of Duty Segunda Guerra Mundial Que ese me gustó mucho Porque el Black Ops 4, para mí, fue el peor Call of Duty que ha salido De todos, de todos los multijugados, todos Es el Call of Duty Black Ops 4 El Segunda Guerra Mundial estuvo muy bueno El Modern Warfare también estuvo bueno Cold War es el que más me ha gustado hasta ahorita De hecho, yo creo que me gusta más que este por un poco Entonces, ahorita voy a hablar por qué me gusta tanto este Y es fácil, los mapas Más bien, cuando tú estás jugando Hay diferentes modos Hay diferentes modos Y no nomás se puede jugar de 4 contra 4 O 6 contra 6 De hecho, todos los Call of Duty, los anteriores Siempre eran 6 contra 6 Solamente que jugaras el Grand War Y eran como 10 contra 10 o algo así Pero en esta ocasión Los mapas son, ya sean de 4 O si no, de 6 8 10 contra 10 Y 15 o 20 No me acuerdo si es 15 o 20 Entonces, eso lo hace más frántico Eso lo hace que tenga más tracción Y de hecho, yo juego solamente En Hardcore Que viene siendo modo extremo Y el modo extremo Es cuando no puedes ver tus balas No puedes ver el mapa No puedes ver cuántos clips te quedan para tu arma Cuando vas a tirar la granada No sale una mina Para ver dónde la vas a tirar Tienes que más bien como Calcular dónde va a caber Entonces Y te mueres aparte De una o dos balas ¿Ok? Entonces, esto Lo hace un poquito más realístico Y obviamente es un juego Y es Call of Duty No es 100% realístico Pero eso me gusta Que estás como más astuto Y el mundo está pensando Sí, pero hay más campers Pero matas más Yo mato más Con un clip puede matar hasta 4 personas Sin embargo Cuando juegas en modo normal Es máximo doble kill por clip ¿Verdad? Son como 5 o 6 balas Para matar a un enemigo Y eso me es súper mega molesta Y hay demasiada acción ¿Verdad? Entonces en este juego A mí yo siempre juego En modo extremo Entonces se siente un poco Más realístico Este Tienes que aprender más el mapa Tienes que saber dónde ponerte A muchos le dicen campear Pero Yo sí soy mega No mega camper Pero sí soy Como camper temporal O sea Sé como Colocarme en un lugar Matar a E5 Después irme a otro lugar Y campear ahí un ratito Y estarme moviendo Obviamente Así es como yo juego Antes no jugaba así Antes los Call of Duty Era más fácil Si era un rusher Me gustaba rusher Y estar matando a todos Pero ahorita los Call of Duty Ya cambiaron Ya hay más gamers Más buenos Más preparados Este Algunos juegan en PC De hecho Y lo puedes poner Para que juegues solamente Con los de Xbox Y es lo que he estado haciendo Entonces me ha estado Yendo súper bien Este Como les digo Mucho Mucha acción Parece Cuando es modo extremo No parece ni modo extremo Porque a veces En la partida Estás jugando De 8 contra 8 10 contra 10 15 contra 15 20 contra 20 Entonces Hay más acción Hay más granadas Hay más balazos Y puedes matar más Y aparte Si te matan No importa Mataste unos cuantos Entonces Ahorita Voy iniciándolo Apenas tengo 3 días jugándolo Creo que soy como Nivel 32 En el momento Este Del pase O bueno No del pase Nivel 32 Mi mono Mi personaje Y no he bloqueado Todavía Todo lo demás Pero me está gustando Yo pensé que iba a ser Algo asquerosísimo Y de hecho Este es el primer Call of Duty Que no cumplí Del lanzamiento Desde el Call of Duty 2 Que se lanzó Junto Con el Xbox 360 En el 2006 Creo que fue como Noviembre de 2006 Que se lanzó Este Yo lo adquirí Al mismo tiempo Entonces Todo lo demás El Call of Duty 3 El 4 El Mono Warfare Todo lo demás World at War Todos También los de Xbox One Este Todos los compras De lanzamiento Y este ya no lo compré Lo compré Como un mes después Pero no me arrepiento Está buenísimo De hecho Me hicieron dudar Pero como muchos juegos Fracasaron este año Muchos juegos no fueron Lo que se dijo Ya saben El Battlefield No estuvo tan bueno Este Ya dejé de jugar Warzone Entonces estoy jugando Nomás el puro Call of Duty El Halo Y el Fortnite Esos son mis 3 juegos Son mis 3 main juegos Pero Lo que tiene Este juego Es que es puro multijugador Es lo único que yo juego Es puro multijugador Y eso es lo que a mí Me encanta Cosa que en Fortnite Pues tienes que estar Looteando El Halo Pues es diferente Tienes armadura Y tienes que darle Como 15 balazos Al otro Master Chief Para que se muera Entonces aquí En esta ocasión En este juego Es el único Que es Ese tipo de multiplayer Que es puro balazo Morir Responiar Morir Responiar Morir Revivir Y toda esa onda ¿Verdad? Si No está Este Perfeccionado Los spawns Están rotos todavía Las granadas Tienen mucho poder Te matan Desde bien lejos Pero bueno O sea Son cositas así Pero me gustó mucho El ambiente Me gustó mucho El ambiente Todo lo que está destruido Los templos destruidos Las iglesias destruidas Las carreteras El humo Los tanques también Que están destruidos Todo eso Me está gustando mucho Los mapas Los mapas también Del desierto Los de la nieve Le cambian de variedad No manches Está súper increíble Lástima Mi otra queja Lástima Que las gráficas No están tan buenas O sea No están tan impresionantes Las gráficas No está como el Cold War Este juego Si les falló un poco Este Lo que es El detallito De las gráficas Pero Lo que es el arte Me gustó El mapa Como Dónde te mueves Todo eso Está muy bueno el juego Este Hasta ahorita De 10 Yo si le dieron 9 En lo que es el multiplayer A uno juego El modo Este Campaña Y zombies No me interesan los zombies Nunca me ha gustado zombies Visame en Call of Duty Pero El juego Me encanta Y me ha estado preguntando Bowser Lo compro o no Yo diría que sí Yo lo voy a estar jugando Yo lo voy a estar jugando Voy a estar acabando Los pases Del Cold War De Fortnite Y el Del Halo ¿Verdad? Ahorita De hecho en Halo Soy nivel 52 Este Entonces Ya voy bien adelantado Entonces ahorita Le voy a meter más tiempo A este Aprovechando que Este está El 2x1 ¿Verdad? Xp de armas Y personajes Y del paz Y todo eso Entonces está muy bueno No estoy nada arrepentido Y más Más feliz estoy Porque lo agarré en oferta Amigos Entonces si quieren jugar conmigo Es fácil Solamente si me ven jugando En línea Me pueden encontrar Como está Bowser En Xbox Manda un mensaje Dime Bowser Tengo el Vanguard El Call of Duty Vanguard Quiero jugar contigo Y yo te invito A mi party ¿Verdad? Este Entonces Así es fácil Amigos No se van a arrepentir Está muy bueno Está muy rápido Me gusta el sonido De las explosiones Se siente como que Estás en la guerra Está muy muy bien Y con eso De que Battlefield Está roto No puedes revir Los personajes Les disparo Si no se mueren No encuentro partidas Te saca de la partida Te saca de la consola Te saca hasta el menú Pues que mejor Mejor cúmprate un Vanguard ¿Verdad? Entonces amigos Eso fue todo Por el video de hoy Espero que dejen Su sucio Esqueroso Y depravado Like Hasta la próxima Y recuerda Controla tu vida Uuuu